En las últimas dos oportunidades hablamos, dijimos que había tres cosas Tres cosas que Hashem nos da en el mes de Elul Y que nosotros, estas tres cosas, hablamos de ellas, también hablamos en Rosh Hashanah, Yom Kippur Vamos a hablar en la Tefilot, hablamos sobre esto Todo está relacionado con la palabra Elul Dijimos que había tres versículos, que los tres versículos eran justamente las iniciales, formaban la palabra Elul Y uno estaba frente a la Tefilah, a la oración, el otro estaba frente a la Sedaká, la caridad Y de eso ya hablamos, hablamos de la Sedaká y hablamos de la oración Y el tercero habla sobre la Teshuvah Sobre el arrepentimiento, que es el tema que vamos a tocar hoy Estando solamente a tres días, tres días nada más de Rosh Hashanah Por el amor que Akashor Hu tiene con su pueblo Israel Y él se preocupa por hacernos solamente el bien Y nos pide, nos ordena que volvamos hacia él En todo tiempo que, vale, no vayamos a pecar Cada vez que nosotros hagamos algún pecadito, alguna cosita que no está bien Hashem nos pide, nos ordena que volvamos hacia él No nos aleja más, nos acerca Nos pide que nos acerquemos a él Y Y Y También Cuando Un buen arrepentimiento Perdón Y también cuando el arrepentimiento es bueno En todo momento Todo el año Nosotros podemos arrepentirnos En cualquier momento que nosotros salgamos Nos damos cuenta que hicimos alguna cosa mal Nosotros podemos arrepentirnos De todas formas El mes de Lul Está como elegido Está como mejor preparado Y es aceptado Que El arrepentimiento Se recibe Más O es más fácil Conseguirlo Que en el resto del año Porque Estos días Son días de voluntad Esto Está escrito En La introducción A las leyes de Rosh Hashanah Del Jai Adán Un sabio que se especializó En En Leyes Hay un libro Jai Adán Que es como una especie De Yulkan Aruj Que trae todo tipo de leyes Y que también se estudia mucho En la Yishuot El hecho de Aceptar El arrepentimiento Durante todo el año Es un favor Enorme Que hace Hashem con nosotros Y todo esto aumenta Aumenta mucho más El favor Que Hashem hace con nosotros Al establecer El mes de Elul El establecer este mes Como días de voluntad Días de voluntad En los que Hashem se acerca a nosotros Que Hashem recibe Nuestro arrepentimiento Más Mucho más Y es digno Entonces Que Pensemos Un poquito En el gran favor Que es El arrepentimiento A pesar de que Yo tengo que arrepentirme Yo tengo que arrepentirme ¿No es cierto? ¿Cuál es el favor? El favor que Hashem hace Que acepta nuestro arrepentimiento ¿Por qué Él va a aceptar? Si yo pequé ¿Por qué Hashem tiene que aceptar el perdón? ¿Acaso yo arreglé lo que hice? No Ya pequé Ya hice el pecado Bueno Entonces Cuando nosotros todavía Estamos en el mes de Elul Y estamos cerca De los días de Los diez días de arrepentimiento Y entonces Es el tiempo principal Para el arrepentimiento Vamos a decir Vamos a abrir Nuestras palabras Dice el Rab Ya con Israel A Cohen Bifus Silita Vamos a abrir nuestras palabras Con un ejemplo Hubo una traición En un reino Y eso se considera Y se consideró siempre Como un pecado Muy grave Traición en el reino Traición al rey Pero mucho más Mucho más grave es el castigo Si Este Traidor Vamos a decir Que Él es cercano al rey O sea Todo el castigo A la traición al rey Depende de Qué gente fue La que hizo La traición En qué situación Está esa gente En qué momento Hizo esa traición Por eso Los cercanos al rey Los que son Las personas de confianza Del rey Los que están en la casa Del rey Si traicionan al rey Esto Es muchísimo más grave En un país Uno de los Las personas de confianza Una de las personas Muy cercanas La persona a la que el rey Le confiaba Todos los secretos Esta persona Traicionó Y fue Traicionó al rey Y fue enviado A la cárcel Hasta que se Realizara un juicio Esto se 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 supo En todo el país Que el hombre De más confianza Del rey Lo traicionó Y era el tema Del día Todo el mundo Estaba hablando De esto Y todos Estaban esperando Con mucha Curiosidad Saber Cuál iba a ser El decreto Qué tipo de muerte Por supuesto Todos sabían que Este hombre Iba a morir Pero querían saber Qué tipo de muerte Iba a recibir O con qué muerte Iba a ser castigada Esta persona A medida que el tiempo Pasaba Y se acercaba El juicio El rey Empezó a sentir piedad Por su Querido amigo Porque era un amigo De él La persona De máxima confianza Era un amigo Del rey Pero El pecado La traición De su De su amigo Fue algo muy grave De todas formas Para el rey Era muy difícil Muy difícil Ocultar su sufrimiento Y por supuesto Él Tenía un deseo Muy fuerte Tenía un deseo Muy fuerte De salvar a su amigo Pero Las manos Del rey Estaban atadas ¿Por qué? ¿Cómo se le podía ocurrir A alguien Que el mismo rey El rey que Él Está gobernando El país ¿Cómo es posible Que el rey Vaya a ser algo Que está Contra la ley Del país Que Él Supuestamente Es el defensor De la ley Por eso Él no podía No podía Dejar De lado La ley No podía Olvidarse Que existe Una ley Y Perdonar A su amigo También También El amigo El amigo Traidor Él entendió Que Inclusive Si el rey Quisiera Salvarlo O quisiera Perdonarlo Tampoco Tenía la posibilidad Y él Él Estaba Concentrado Estaba sumergido En pensamientos Y no tenía esperanza Para el futuro Con todo eso Se despertó en él Un sentimiento Muy fuerte Un sufrimiento Por lo que hizo Un Una negación A los hechos Malos que hizo Y se arrepintió Muy fuerte De todo Lo que hizo Los pensamientos De arrepentimiento Estaban mezclados Con Una preocupación Porque sabía Que iba a ser Castigado Muy fuerte Y Que Eh Le esperaba Un castigo Muy fuerte Y entonces Los pensamientos Jugaban de un lado A otro Iban de un lado A otro Entre la Preocupación Y entre El arrepentimiento Todo esto Le molestaba Mucho Y tenía Un sufrimiento Muy grande Y Él se sentía Con miedo Aparte Porque No sabía Que le iba a llegar Al final Y Entró En un estado De desesperación Sin esperanza El rey Mientras tanto Él Supo Supo Sobre el arrepentimiento Supo Sobre El Lo que estaba Sufriendo Su amigo Y también Él tenía miedo Al castigo Que le iba a llegar Estaba lleno De piedad El rey Con su querido amigo Que lo había traicionado Y decidió Salvarlo Del juicio Pero ¿Cómo iba a ser? No podía Faltar a la ley Él sabía Que tenía Que usar Caminos No podía Usar caminos Visibles No podía hacer Nada Que estuviera a la vista Que él iba a perdonar A un traidor Al reino Por eso No tenía Ninguna posibilidad De De Saltar O de evitar Todo el sistema judicial Sobre Que él mismo Representaba No sabía Cómo hacer Una mañana El traidor El acusado Escuchó Escuchó Ruidos 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 Muy extraños Bajo la tierra Él estaba en la cárcel Todo oscura Y escuchó Ruidos muy extraños Como si fuera Un temblor de tierra Como si fuera Que algo estaba Algo pasaba Ahí en En la prisión De pronto De pronto Quedó Y le agarró Un susto tremendo Porque se abrió Una especie de boquete En el piso Y él estuvo a punto De caer La tierra se abrió Que él no pensó Que eso hizo Korach Que la tierra Me va a tragar No No fue tanto Lo que hice Vio Que Se abrió Un agujero tremendo Y que la tierra Se lo quería tragar Y de De repente De ese agujero Salió Una figura Que le costaba A él Identificar Le costaba Identificar La figura Que sale De ese boquete Cuando pudo ver bien Él vio Para su sorpresa Que era El rey El rey En persona Estaba ahí En el pozo Ese que se abrió Bajo él Bajo los pies De él El rey Estaba en En la boca Del pozo Extendió su mano Hacia el preso Y le dijo Ven Rápido Ven rápido Vamos a escaparnos Vamos a escaparnos Por el pozo Que yo mismo Cabé Con mis propias manos La emoción Era tremenda La alegría Sin límite Y corrió Corrió El traidor Junto A su amigo El rey Y los dos Los dos Se metieron Dentro de la cueva Que había acabado El rey Estando ya Dentro de la cueva Toda oscura Al rey Al rey Le dijo A su amigo En el momento En que escuché Sobre Tu transgresión La transgresión Tan grande Que hiciste Enseguida Sentí piedad Por ti Y cuando supe Que te arrepentiste De todos los hechos Y que querías volver Al buen camino Entonces Decidí que Tenía que salvarte Pero como En la posición mía Yo no puedo De ninguna manera Renunciar A las leyes A la justicia Que hay en el reino Yo soy representante De todo No tenía Cómo salvarte Entonces No encontré Otro camino Para salvarte Que Cavar Un Pozo Una cueva Bajo Mi propio Mi propia silla Bajo mi propio trono Desde el lugar Donde yo Estoy sentado Y que nadie Tiene derecho A entrar Sin mi permiso Todos los días Yo cerraba Me encerraba En mi cuarto Corría El trono A un costado Y empezaba A cavar A cavar Bajo mi trono A cavar Y cavar Y cavar Hasta que llegué Hoy Hacia A ti Así Evité Evité A todos los que Pueden estar En tu contra A todos tus acusadores Y ahora Nadie puede evitar Que yo te salve Ese es el ejemplo Y cuál es la enseñanza De todo esto En el Talmud De Jerusalén En el tratado De Makot Está escrito Que le preguntaron A la sabiduría ¿Qué hacemos Con un pecador? ¿Cuál es su castigo? Y la sabiduría Contestó A los pecadores Los pecadores Los persigue el mal Así dice El Mishle Los proverbios De Shilomamele Le preguntaron A la profecía ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el castigo Para el pecador? Y contestó El alma pecadora Va a morir Así está escrito En el Zafari Y en la pesita De Rab Caana Está escrito ahí Que le preguntaron A la Torah ¿Cuál es el castigo Para el pecador? Y la Torah contestó Que traiga Un corban Un sacrificio Que traiga El sacrificio De Hashan El sacrificio Del castigo Y va a ser perdonado Le preguntaron A Koshwarhu ¿Cuál es el castigo Para el pecador? Dijo a Koshwarhu Que haga Teshuvah Que se arrepiente Y va a ser perdonado Como está escrito En el Tehilim Alken Yore Jataim Badere Por eso Le vamos a mostrar El camino A los pecadores Ayer le muestra A los pecadores Cuál es el camino Para hacer Teshuvah Para arrepentirse Estudiamos de acá Lo grande Que es el favor El favor De la Teshuvah ¿Por qué? Porque Por el lado De la justicia No hay lugar Para perdonar Al que peca Como lo dijo La sabiduría Como lo dijo La profecía Como lo dijo La Torah De todas formas Con la piedad Grande Que tiene Koshwarhu Sobre nosotros Para Especialmente Para los que vuelven A él Y los que hacen Teshuvah Los que se arrepinten A Koshwarhu Dijo Todos dijeron Que no Que no hay Perdón Para el que peca Lo dijo La sabiduría Lo dijo La profecía La Torah Habló de un sacrificio Muy bien El sacrificio Sabemos que El sacrificio Va en lugar nuestro O sea que Si nosotros Tenemos un sacrificio A un animal Hay que devoyarlo Es porque Eso es lo que Nos correspondería Recibir a nosotros Pero Hashem Dijo otra cosa Hashem No dijo nada De eso Hashem dijo Que hagamos Teshuvah Que nos arrepentamos Y ese va a ser El perdón Ese va a ser El castigo Vamos a decir Ese va a ser El perdón Para nosotros Y no solamente Esto Que Hashem Recibe Nuestro arrepentimiento Sino que También nos muestra Nos muestra Cual es el camino Por el que Podemos volver Por eso Dijo Rabenu Yonah En la introducción Del libro Sharet Teshuvah Las puertas Del arrepentimiento Minatobot Chetib Hashem Ybaraj Im Beruah Dice Entre las cosas buenas Entre las bondades Que Hashem Nos dio A sus creaciones Él preparó El camino Para elevarnos Dentro de lo bajo De nuestras acciones Para que nosotros No caigamos En un En una bolsa De Transgresiones Él preparó El camino Para elevarnos Para que nosotros No caigamos Y nosotros Decimos En Shachrit En la tefilah De la mañana De Shabbat Decimos Sejotu Mishor Lifnekizoh Hesed Brahamin Lifnek Kebodoh Decimos Que el mérito El mérito Y la rectitud Están delante De su trono El favor Y la piedad Frente a su honor Está escrito Escribió El Siah Ishak Sobre la tefilah Es una explicación Sobre la oración Que el tribunal Del cielo En el tribunal Del cielo Se juzgan Se juzga El mundo Solamente Por los méritos Y por la rectitud Que hay En nuestras manos Pero delante Delante del honor O sea Delante De Hashem Solamente Hay favor Y piedad También Cuando También Cuando No Me alcanza Vamos a decir O también Cuando no Hacemos cosas Del todo buenas Esto Esto podemos Profundizarlo Y esto nos va a revelar El favor El favor Que es La aceptación Del arrepentimiento Por Hashem Y no solamente No solamente Un pensamiento No solamente Que vemos Que la Torah Atestigua La sabiduría Atestigua Y la profecía Atestigua Que no hay lugar Para el arrepentimiento Sino También La forma La forma En que La justicia La justicia Está Fijada Por Hashem Por supuesto Él mismo Y él mismo Encuentra El camino Para saltear A la justicia Y para ayudar A la persona Que Lo traicionó Vamos a decir Y todos los acusadores Están ahí parados Delante De su trono Delante Del honor De Hashem Ellos Quieren Que se cumpla La ley Que se castigue A la persona Por sus acciones Pero Hashem Pero Hashem Él Con sus creaciones Él usa el favor Y la piedad Acá tenemos Entonces Un favor Dentro de otro favor Y además Del favor Tan grande Que De esta creación Llamada Retornar Con el arrepentimiento Viene otro favor El favor El favor De estos días Que son especiales Para el arrepentimiento Justamente Después de que Hashem ve Que durante el año Que el año pasó Y la persona todavía No Nosotros todavía No hicimos este yoga Entonces Ahora Él Desciende Él nos presenta Todos estos días De Lul Que ya casi terminan Y en especial Los días de Los diez días De Toshuva Que todavía no empezaron Y nos llama Y nos pide Y nos muestra La forma también De arrepentirnos Y a pesar de que Hay muchos acusadores Que ellos dicen No No Hay que mirar Los méritos Hay que mirar La justicia Esta persona No tiene Lo suficiente Y no hay lugar Para Toshuva No hay lugar Para perdonar A Coshu Él está haciendo Un pozo Bajo nuestros pies Nos está extendiendo La mano Con piedad Igual que este rey Que él Cabó él mismo El pozo Y sacó A su amigo Lo sacó De la cárcel Tan grande Es el favor Que Ahora La exigencia Para nosotros Es mayor ¿Por qué? Hashem es un favor Muy grande Nos da algo Que No tendría por qué Dárnoslo Nos ofrece algo Que no tendría por qué Ofrecerlo Y ahora ¿Qué pasa si nosotros Cuando el rey Con todo su honor Él mismo Está Haciendo este pozo Para que nosotros Nos escapemos Y para que nosotros Estemos junto a él Él mismo Nos llama Para que salgamos ¿Qué pasa si yo no salgo? ¿Qué pasa si yo no Dejo pasar estos días? Entonces Ahora La traición Va a ser mucho mayor Hashem nos está dando La posibilidad De Darnos un regalo Impresionante Algo que no tiene No tiene medida Y si nosotros Lo desaprovechamos Si nosotros Lo ignoramos Ahí ahora El pecado Es mucho 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 Más grande Este ejemplo Nos muestra Este ejemplo Vamos a Nos alumbra Vamos a decir Las palabras De Tefilá Sobre la base Del arrepentimiento Que nos trae Rabenu y honor Si con nuestros Tantos pecados Y terribles No tenemos ahora Un buen consejero Que pueda defendernos Entonces Nosotros le pedimos A Hashem Que haga el pozo Bajo nuestros pies Que haga el pozo Bajo su trono celestial Y que reciba Nuestro arrepentimiento Y es Tenemos que aprovechar Tenemos que aprovechar Este favor Tan grande Que hace con nosotros Nuestro creador Tenemos que despertar Ahora En los días de Elul En los días de Selijot Tenemos que volver a Hashem Hay una corona Ya sabemos que hay una corona Hay una corona Para Con la que podemos coronarnos Valga la redundancia En la víspera En la víspera En la víspera de Rosh Hashanah Que es el último día El último día Del año Que está saliendo Y escribió Y escribió Y escribió el Jai Adán Con el que empezamos Que aceptaron nuestros sabios Que todo El que hace Teshuvá Todo el que se arrepiente Un día en el año El último día del año Es que como que Se arrepintió Durante todo el año Por eso No Nos distraigamos En el último día Faltan dos Nada más En el último día del año Del arrepentimiento No lo dejemos pasar Y que Hashem Nos ayude A volver hacia Él Con todo el corazón Y que se cumplan nosotros Ashibenu Hashem Eleha Benashuga Hadesh y Amenu Que queden Que volvamos a Hashem Que volvamos a Hashem Y que vuelvan a ser los días Como antes